Como pudieron ver ya se está haciendo de noche y se me ocurrió que sería una buena idea mostrarles mi rutina de noche porque nunca la he grabado para el canal, no sé por qué razón y les pregunté también en la comunidad, a ustedes también les gustó la idea entonces aquí estamos. Así que hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y ya se pudieron dar cuenta qué es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy durante el día estuve grabando, entonces la mayoría de las veces mi rutina de noche es muy similar a esta lo que pasa es que ahorita son las 6 de la tarde y como estuve grabando hoy no me senté casi en el computador para editar o para trabajar que ya saben que ustedes me han acompañado en un día completo donde estoy trabajando y haciendo otras cosas y por lo general en esos días suele terminar mi trabajo tipo 8 de la noche, a veces se extiende un poquito más dependiendo de lo que esté haciendo entonces sin más preámbulos vamos a empezar y vamos a empezar poniéndonos la pijama porque es la sensación más cómoda del día ok esto es algo que muchas veces me pasa y es que tengo desorden en la cama pero primero adiós bra lo más cómodo del mundo y ahora sí me voy a poner ropa muy cómoda, mi pantalón de la pijama y un saquito suelto porque estaba haciendo mucho frío y me voy a poner a ordenar todo esto en este día no tenía tanto desorden, a veces me pasa que voy acumulando cosas encima de la cama y luego al final del día cuando me quiero acostar tengo que ordenarlas así que doble esto muy al estilo maricondo y ya colgué algunas cosas, no era mucho entonces todo bien confirmen si a ustedes también les pasa esto de que tienen pijamas pero aman dormir con alguna camiseta o un saco grande de verdad es la mejor sensación del mundo ¿vas a martichar? este día la verdad había bastante desorden y fui a ordenar la cocina, los platos estaban sucios así que no quería al otro día levantarme con losa sucia porque no sé si a ustedes les pasa pero a mí en lo personal me pasa que si me levanto y la cocina está desordenada como que ni siquiera me dan ganas de desayunar, no quiero hacer nada, me da mucha pereza entonces prefiero dejar ordenado lo que más se pueda la noche anterior y mientras yo estaba ordenando la cocina, limpiando la losa, todo esto Juanca estaba haciendo la comida, acá estaba preparando como un omelette y muchas veces cuando estamos nosotros en la cocina nos ponemos a charlar del día, de cómo nos ha ido en nuestras actividades y a veces cuando estoy yo sola en la cocina lo que hago simplemente para no aburrirme mientras lavo la losa es poner algún vídeo de youtube y listo, misión cumplida, quedó genial esta vez yo comí arroz con maíz y huevos y Juanca se preparó unos perritos calientes, unos mini perros calientes y mientras comíamos estábamos viendo Avengers Endgame que esto muchas veces es lo que hacemos en las noches nos encanta comer en la cama mientras vemos alguna película o vemos los Simpsons es un tiempo que compartimos los dos y que nos gusta mucho pusimos pausa la película porque es una película muy larga y también nos estaba dando sueño entonces mientras Juanca va al parque con Yeti yo les voy a mostrar mi rutina de cuidado facial de noche para que sepan más o menos qué es lo que hago igual es muy rápida, no utilizo tantos productos, creo que utilizo los básicos entonces creo que esta es la parte que a ustedes más les emociona de este vídeo eso es lo que yo pienso y lo primero que hago es quitarme todas las cosas que tengo en el cabello a veces tengo trenzas o tengo como algún peinado si es que les estaba grabando algo entonces siempre me quito todos los cauchitos con mucho cuidado y luego desenredo el cabello miren esto es algo que yo no hacía antes la verdad me acostaba tal cual como terminaba el día pero me he dado cuenta que cuando desenredo el cabello y luego me lo trenzo me despierto sin frizz y sin nudos entonces es algo que procuro hacer la mayoría de las noches lo recojo muy bien para poder empezar a desmaquillarme entonces cuando estoy maquillada utilizo la rutina que es de doble limpieza primero limpio con agua micelar muy bien todo el maquillaje todo el exceso de grasita que haya durante el día en mi piel y voy limpiando con mucho cuidado alrededor de todo el rostro, el cuello, las orejas porque sí, ahí también se ensucia la piel entonces me gusta limpiar todo muy bien y sé que hay muchas personas que simplemente hacen esto y luego se van a dormir pero créanme y esto lo he escuchado de muchos dermatólogos la piel no queda del todo limpia, queda sucia por eso es necesario hacer una doble limpieza después de que termines con un jabón facial entonces aquí limpio todo mi rostro de primeras y lo último que hago es limpiar los ojos porque si limpio los ojos de primeras con el residuo que queda de la pestañina y demás siento que puedo ensuciarme nuevamente el rostro eso es solo cuestión mía y ahora voy a limpiarme con el jabón este es el jabón que utilizo todos los días lo utilizo en la mañana y en la noche pero una o dos veces por semana utilizo este de Nivea que es exfoliante deben tener mucho cuidado con esto porque yo antes utilizaba este jabón todos los días pero no es recomendable que ustedes exfolien su piel todos los días esto puede ser más contraproducente que beneficioso para la salud de tu piel así que de verdad les recomiendo no usar este tipo de jabones para el diario y luego de eso me enjuago y con una toallita que sea solamente para uso del rostro me seco la piel a toquecitos sin frotar, sin ser muy brusca porque esto también produce micro exfoliaciones y por último lo que hago es ponerme una crema hidratante que esta es la que utilizo igual de día y es bastante fresquita la verdad a mí me gusta mucho sin embargo para esto siempre les voy a recomendar que sean productos que les recomiende su dermatólogo estos son los que yo utilizo porque son para mi tipo de piel y lo que hago siempre es ponerlo muy cuidadosamente en el rostro usando mi dedo anular y voy haciendo como pequeños masajitos ahora la parte de los dientes obviamente me lavo muy bien los dientes en este momento tengo un tratamiento con alineadores así que también debo lavar muy bien mis alineadores cada vez que me los voy a volver a poner es decir, solo me los quito para comer y debo volvérmelos a poner en cuanto termino y listo esta es toda mi rutina espero que les haya gustado mucho yo ese día estaba muy cansada algunos de ustedes querían verla así que aquí está y nos vemos en un próximo video adiós